Cuento con vos Cuento con vos Llevo en mí la voz de los que sueñan Que no callan ni quedan Tras de la esperanza que se pierde Cuando dejo de soñar Cuento con vos Llevo los aromas de mi tierra Como un solo caminar Tierra que en la sangre de su historia Fue sembrando dignidad Cuento con vos Cuento con vos Cuento con vos Cuento con vos Para caminar hacia adelante hay que saber mirar atrás Por los que no pueden ya cantar Cantemos todos la verdad Como sonarán nuestras vidalas en las voces que vendrán Cuento con vos Para que mañana nuestra tierra nos cobija hay que luchar Para que la albahaca nos florezca y perfume el carnaval Cuento con vos Somos el pasado en el presente y también lo que será Cuento con vos Cuento con vos Cuento con vos Cuento con vos ¡Oh, oh, oh! Gracias. 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 Gracias.